Música Yo gustaría cantar ahora una música en portugués Una música que muchos niños se quedan a cantar en mi país Me gustaría mucho que todos se quedasen de pie Si, gracias Con las manos para encima para pasar energía La música es Tinglele Conmigo Conmigo Todo el mundo está feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede gris Todo mundo pede gris Quando para de tocar Todo mundo está feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede gris Todo mundo pede gris Quando para de cantar Todo mundo pede gris 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 Como puisse Todo mundo está feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede bis Todo mundo pede bis Cuando para de tocar Faz um, faz um Todo mundo está feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo pede bis Todo mundo pede bis Quando para de cantar Batendo palma E dando grito Levanta a mão passando energia Batendo palma E dando grito Levanta a mão passando energia Eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Timorrelê Inheto, inheto, xique, xique, balance Eu quero, eu quero, eu quero ver Levanta a mão Vem balançando, balançando a multidão Eu quero ver Timorrelê Inheto, inheto, xique, xique, balance E aí, é, 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 é E aí E aí, é, é Tiwalele Inheto, inheto, xique, xique, balance ¡Vamos! ¡Vamos! Los niños han disfrutado muchísimo y los grandes hemos disfrutado como niños con Chusha. Desde Brasil esta noche su show, su música y su debut en la televisión chilena y en la Quinta Vergara en este 31º Festival Internacional de la Canción. Chusha. 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 Y hoy vuelvo. Chusha. Chusha. Mucha salud a todos. Chusha, Chusha. 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 Este año ha debutado el aplausómetro y al parecer ya el aplausómetro ha tenido su respuesta porque has ganado en tu debut la Antorcha de Plata. Una artista llena de simpatía, de ternura. Quizá antes de que ella llegara a Chile, de una u otra forma explicamos su personalidad. Y esta noche ustedes, ustedes y ustedes son testigos de una personalidad y de una belleza que tiene algo más. Felicidades, Chulca. Felicidades a las Paquitas. Bienvenidas a Chile. Gracias, gracias, en gracias a todos. Música. Vamos a volver a cantar ese gran éxito. ¿Te parece? ¿Te parece? Lo hacemos de nuevo con un coro de 25.000 personas. Haciendo paumas conmigo, entonces. Así. Conmigo. Conmigo. Yo quiero ir. Gracias, Chile. Gracias. Gracias. Conmigo. Conmigo. ¡Suscríbete al canal!